La seguridad al norte del país ha mejorado gracias a la coordinación de los gobiernos federal y estatal, afirmó el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Aunque no quiso opinar de la situación de Veracruz ni recomendar estrategias para el combate de la delincuencia organizada, mencionó que al cierre de 2015 lograron colocarse en los índices más bajos en la materia registrados desde 2007. En el 2015 lo cerramos con una gran consolidación de la seguridad. Tenemos índices menores al 2007, esto es decir, antes de la crisis de inseguridad. Chihuahua hoy tiene empleo pleno, Ciudad Juárez 2015 consolidó empleo pleno, traemos un déficit de 20 mil trabajadores. Tenemos cero desempleo en Ciudad Juárez, cero desempleo en la capital del estado y una oferta muy importante en el resto del estado. El crecimiento económico ha sido firme. Por otro lado, rechazó que las heladas que han caído al norte de México causaran destrozos al campo. Sin embargo, ejecutan diversos programas encaminados a brindar atención a toda la población, pero principalmente a familias de escasos recursos y de zonas serranas. Bueno, ahorita tenemos heladas en este momento, tenemos en Chihuahua algunos municipios 10 bajo cero, Huachochic, la región serrana alta del estado. Sin embargo, también esto beneficia porque la zona boscosa es fundamental que el frío llegue y también para la zona de la agricultura, que desaparezcan ahí las distintas enfermedades vegetales que existen. ¿Han muchos piedras? No, afortunadamente hubo afectaciones en las heladas y en las nevadas, pero son más los beneficios sin duda. Finalmente, César Duarte dijo que al menos 200.000 veracruzanos radican en el municipio de Ciudad Juárez, aunque no relacionó la partida de veracruzanos hacia el norte del país con la inseguridad que se vive en el estado. Con imágenes de Bogarreyes, para DI Noticias, Laura Morales.